¡Uuuh! ¡Uuuh! Sufragio efectivo con derecho al voto Es usted muy guapa y me gusta mucho Apoyaré su campaña, escucharé sus propuestas Y aunque le hace falta le diré un secreto Que delante de todas resultó ganadora Yo voté por usted Sufragio efectivo con derecho al voto Espero que me cumpla, no vaya a ser fraude En usted confío y pongo mi esperanza Para ser feliz